La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. 24 de diciembre, domingo 24 de diciembre. Acoger la Palabra de Dios cerca de la Navidad de nuestros ojos se vuelve a María. En las letanías de los camos. 24 de diciembre. Celebramos el cuarto domingo del tiempo del Adviento. Hoy es 24 de diciembre. Está cerca la Navidad. Vamos a vivir este encuentro con el Salvador, con el Emmanuel, con el Dios, con nosotros. Y nuestra mirada se fija en María, la Virgen María que ha dado una respuesta favorable a Dios. Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Yo soy la esclava del Señor. Una respuesta que nos invita a nosotros en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38, a que también desde este testimonio de la Virgen María aprendamos a ser dóciles a la Palabra de Dios, a que aprendamos a ser obedientes a nuestro Dios. Y la obediencia es una manera de manifestar el reconocimiento de la presencia de Dios en nuestro corazón. De ser cooperadores como ha sido María en este plan de salvación. De ser cooperadores y anunciadores del Evangelio. Hoy es un día para meditar sobre este don de Dios para la humanidad, el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Hoy es un día para que dediquemos a la reflexión, para que no nos dejemos robar esta hermosa celebración de la Navidad que vamos a vivir en las próximas horas, sino para que pensemos en que cómo hemos aceptado también la voluntad de Dios en nuestra vida. De cómo somos servidores de Dios. Es lo que ha dado como respuesta la Virgen María. Yo soy tu servidora. Yo soy la esclava del Señor. Yo también soy servidor del Señor. Debemos responder este día. Para hacer el bien, para construir la paz, para servir a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.